Tantas veces permanecí en silencio, permanecí en silencio en medio de la noche, esa noche oscura, esa noche que debía cubrirnos de los ojos que misteriosamente observan nuestros cuerpos, esos ojos que sin saber lo que siente tu corazón y el mío, nos juzgan vanamente, esos ojos que se abren solamente para hacer daño y criticarnos, esos ojos que se encuentran en el rostro de aquel que solamente nutre envidia, egoísmo, vanidad, hipocresía y que pretenden destruir este amor tan grande, este amor tan fecundo, este amor tan genuino que solamente tu y yo sentimos, que solamente tu y yo tenemos aquí, dentro de nuestro pecho, dentro de nuestra vida, dentro de nuestras almas, en ese blanco pergamino en el que se escribe la historia de este amor que comenzó así, así, con una grande, fuerte y fecunda felicidad. Es así, es así como estoy ahora, quizás en mi soledad, hablando lo que nunca te dije o hablando quizás lo que te dije en pedazos a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo del espacio, que me concedió la vida, que me concedió el destino o que me dio Dios, para amarte, para desearte, para decirte, para decirte tantas cosas bellas, tantas cosas, tantas cosas tan hermosas, que quizás no me atreví a decirte, porque como humano débil, frágil, bien dentro de mi humildad, no te lo pude decir, no me atreví a confesarte, no me atreví a abrir mi boca, porque mi cuerpo todo transpiraba, transpiraba, transpiraba de emoción, de esa emoción, de esa emoción tan grande, tan fuerte, tan fecunda, que solamente pueden sentir los mortales que aman, que aman de corazón, que aman de verdad, que han sentido el fuego, el fuego ardiente de un amor tan profundo dentro de su corazón, dentro de su alma y de su espíritu, ese soy yo, ese soy yo, y estoy aquí, con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con mi alma abierta, abierto, todo mi ser, así como se abre un libro, para que pueda ser observado, de la primera a la última página, para que aquel que lo lea, pueda darse cuenta, de todos los matices, que me adornan, o que adorna mi existencia, para que puedan darse, que a través de mi vida, he recorrido, tantas experiencias, pero que no ha existido una, una sola, que haya sido, mejor que aquella, en la que estás tú, en la que te encontraste tú, para amarme, para toda la vida.